En la información oficial del Deportivo Independiente de Medellín nos encontramos con el profesor Alfredo Arias. Profe, bienvenido. Profe, estamos en la antesala de lo que probablemente pueda ser el partido más importante del semestre. ¿Cómo lo asume usted? ¿Cómo lo asume el grupo? Muy bien. El grupo muy bien. Y yo creo que sí que es uno de los partidos importantes porque el otro día perdimos después de no perder hacía mucho tiempo. Entonces, tenemos que reaccionar a eso y reaccionar bien. Creo que el equipo está preparado. Creo que ha dado muestras de carácter para saber que acá nadie se rinde. Y estamos a un gol. A un gol de poner otra vez la situación en igualdad de condiciones. Profe, usted ya lo mencionaba, ya nos hemos enfrentado a millonarios tanto en la fase regular como en los cuadrangulares. ¿Qué puede cambiar de esos dos compromisos a este? Un poco. Nosotros, cuando jugamos acá en el Atanasio, llevamos el predominio durante casi todo el partido del juego porque éramos locales. Y el otro día, al millonarios encontrar el gol a los 25, 26 minutos, el resto del partido también nos dio la pelota, nos dio el predominio del juego. No del control del partido. El control lo tuvo millonarios. Nosotros nos equivocamos, nos jugamos bien. Y jugar bien quiere decir, a veces, ubicarse en las posiciones que se debe ubicar. Llevar la pelota donde tenemos que llevar. Muchas cosas que seguramente el mayor responsable soy yo por no haber dado las herramientas al equipo. Profe, ¿siente que cambiará algo en cuestión de que no se jugara un partido en el Atanasio, donde normalmente en un partido de esos habrían 40 mil personas, sino que en este momento tenemos que jugar en un estadio alterno, donde igualmente tendremos el acompañamiento de la hinchada del equipo? Cambiar sí cambia porque es totalmente diferente el escenario y las posibilidades. Lo que no debe cambiar es nuestra actitud. Teníamos que salir a ganar en el Atanasio y ahora tenemos que salir a ganar en Ditaires. Así que vamos a estar bien.